¡Suscríbete! ¿Estás nerviosa? ¿Vos sabés lo que es entrar en la casa del gran hermano? ¿Para qué tiene esta pantalla por todos lados? Para apantallarme, Gilda. ¿Para qué voy a tener? Escúchame, bajá un cambio porque vas a ser la primer nominada de lo histérica que estás, ¿viste? Bueno, estoy nerviosa. ¿Sí? Me pongo... Gracias, Marianela, por venir a hacerme el aguante, por decirme todo, para enseñarme un poco, ¿viste? De nada, Gilda. ¿Pero qué te altera tanto? Me altera porque yo con una sola cámara, cuando trabajo de actriz, porque sabés que yo soy actriz. Es muy buena, ¿eh? Bueno, una sola cámara me pongo nerviosa. Imaginate 50 cámaras que te apuntan durante 133 días. Me vuelvo loca, tengo como una cosa. No, Marianela, lo que pasa es que vos lo tenés que pensar de otra manera. ¿Cómo? Vos tenés que pensar que esta es tu oportunidad para que tu cara se haga conocida. Sí, pero acá no solamente la cara, la cara, la nuca, el cuello, este, viste muchas cosas porque te filman cuando te bañás. Ustedes los filmamos. Yo los vi en el baño. Pero te acostumbrás, ¿sabés qué? Lo que tenés que tratar es de ser vos misma. Sí. Así la gente te va a apoyar. Sí. Yo lo que no quiero es que nadie me apoye mientras duermo. Sí. Porque eso, la verdad, que no me gustaría. Sí. Sé que quedé en la mirada para hacer la valija, ¿no? ¿Por qué no me decís lo que pongo adentro que ya no sé ni qué meter? Ah, tomá, tomá, tomá. Ay, sí, sos sensible. Quiero una libretita para usar de diario íntimo. No, está en la lista de todo lo que tenés que poner, ¿no? Ah, verdad, eh. Oíme una cosa, ¿y los colchones qué tal son ahí? ¿Son...? ¿Bueno? Cómodo. Aguantan a más de una persona. Un cita. 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 Roña! Genio, ídolo . Acá estoy. Te acordás de mi la que te regaló la enfanda. Agasté un montón para tu voto. Roña, te amo. Eugenio, dale, Roña. Roña. Eh, Roña. Calito, te amo. Soy yo, Eli. Te amo. Calito. Te amo. Te amo. Dame con la puta. Dame con la puta.